Es con la bendición de todos los que nos administra que estamos listos ya para nuestra misa de difunto Esperando con la bendición del Santísimo y de todo lo que nos administra Se haga presencia el espíritu familiar para que así le pueda llevar un mensaje a su familia Y para todos ustedes les deseo como siempre mucha prosperidad Pero sobre todo, mucha, mucha salud Bendiciones familia Bendícelo, bendito sea el nombre de Dios Bendícelo, San Salvador Bendícelo, bendito sea el nombre de Dios Ahí está la misión